Ya estamos 21 de diciembre, ya va a ser navidad, pero antes de conectarnos con esa majestuosa energía que nos da ese nacimiento en conciencia del niño Jesús, vamos a conectarnos con el ángel de la navidad, nativitas, hoy nos trae todas sus energías. ¿Qué tal si le decimos ven, ven por favor y regálanos un mensaje para cada signo del Zodíaco? Y si hay mensajes por ahí que nos quiera dar en específico para alguien, pues recibámoslos. Así que empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés de lo mejor. Hoy te traigo una canalización por medio del oráculo de las semillas y los oráculos de los ángeles para poder conectarnos con el espíritu de la navidad, nativitas o el ángel de la navidad. No importa el nombre que le des según la cultura o la tradición en la que te arropes, pero lo importante es esto, nos da esa alegría para seguir adelante, nos arropa con sus energías majestuosas para darnos esa esperanza de un nuevo sol. Este nuevo año sé que será un año majestuoso y hay que utilizar esas energías, como te vuelvo a repetir, para poder sintonizarnos con todo el amor del mundo. Así que te invito a que te quedes y veamos todo lo que nos dicen nativitas. Antes que nada hagamos entonces esa invocación, llamémoslo para que nos pueda dar sus mensajes. Entonces te cuento que voy a hacer un video largo con todas las canalizaciones. También voy a hacer videos cortos para aquellas personas que no les gusta entrar al video largo, sino que quieren entrar específicamente a su signo. Pues si me da tiempo lo voy a terminar haciendo para que sea de una manera más rápida la forma en la que puedan entrar a escuchar su mensaje. Eso sí, me vas a tener que dar un poquito de tiempo para poder editarlo. Entonces empecemos ya a hacer, como te dije, la invocación y así poder recibir los mensajes del amado nativitas. Te voy a invitar que allí de donde estás cierres un momentito tus ojos, que te tranquilices un ratito y que nos conectemos en conciencia con el ángel de la navidad. Así que voy a guiar la invocación, empezamos. Oh amado nativitas, ángel de la navidad, tú que eres el guardián de la encarnación divina. Tú que vienes con todas esas energías renovadoras a hacer que nuestro nuevo tiempo sea como un sol brillante. Sabemos que tú das esas energías puras de esperanza, de alegría, de gozo, de bienestar. Con todo el corazón queremos renovar nuestra fe y renovar también nuestras fuerzas para seguir adelante en este nuevo caminar que viene el año 2024. Por favor, regálanos un mensaje a cada signo del zodíaco. Y si quieres darnos un mensaje también para alguien en específico, con amor lo recibimos. Eso sí, por favor, en este momento yo sé que hay muchísimas personas conectadas en este o en cualquier otro video hecho del corte del video general. Por favor, ángel de la natividad nativitas, cada ser que vea estos videos, por favor, te lo pido. Ve hacia donde están ellos y toca sus vidas. Ya es tiempo que cada uno de los conectados por medio de estos videos pueda recibir un milagro. Por favor, por favor, ve y haz que escuchen las campanitas que tocas avisando tu llegada, avisando que ya se hará ese milagro, que ya se hará realidad, ese deseo que ellos tienen en su corazón. Gracias, 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 bienvenido. Ok, aquí hay algo muy importante y es que estas energías, yo no sé tú, pero se sienten. Siento aquí la presencia enfrente de la mesa. Es una paz, es una tranquilidad, pero al mismo tiempo es una alegría. O sea, es, no sé, es como que un júbilo por todo esto, ¿no? O sea, ya viene la conmemoración para algunos, para otros, el nacimiento, en conciencia de el Cristo, el Salvador. En fin, es algo muy majestuoso, muy maravilloso. Bien, mi querido Scorpio, vamos con tu mensaje. Y decimos, vamos. Y le pedimos entonces al ángel de la Navidad que nos regale ese mensaje a nuestros amigos del signo de Scorpio. Ok, 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 hay una energía muy... Perdón, pero es que me vino una palabra que decían mucho las abuelitas, apuñuscado. No sé ni por qué, no sé ni por qué, pero me vino esa palabra tan rara ahorita. Pero es cuando la energía está muy condensada, muy así apretada. Es una energía que ya quiere explotar y en 2024 van a pasar muchas cosas así como que rápido, mi querido Scorpio. Bueno, qué me alegra, qué me alegra, aquí ha salido como, pues, peculiaridades. Lo primero, un sí, un sí que te dice, vas a poder lograr eso que tanto anhelas. Sí, a cualquier pregunta, duda, que tengas en la mente que se pueda responder con un sí o un no. Y qué me alegra, porque se empiezan a materializar desde ya muchas cosas a finales de este año. Se destrancan cosas. Es que es como que si esta energía fuera como una bomba y entonces se empuja a todas esas piedras de tropiezo que habías tenido en tu camino y ¡boom! Se lanza toda esa energía para que puedas, pues, vivir esa vida que tú tanto anhelas. Algo que me encanta también, mi querido Scorpio, es de que ha salido la figura de la fuente. Fuente, también hay personas que dicen, no, no es fuente, es Arlequín, pero igual, fuente o Arlequín. Cuando nos muestran los maestros de oráculos esta tirada, bueno, cuando nos mostraron, cuando yo, bueno, cuando yo fui a aprender este oráculo y los maestros nos decían, no importa si es Arlequín o es fuente, la cuestión es de que es algo muy bueno, porque es energía que empieza a permear en primero. Empieza a permear así como lento, como suave, las dientes en el cuerpo, las dientes en el alma, se siente en el ambiente. Y luego, ¡boom! Explota. Y explota con una fuerza tan grande que, como te dije, toda esa negatividad se va. Es como que se se lavara todo eso. Y empieza una alegría por dentro. Por eso es de que algunas personas que leen este oráculo dicen, el Arlequín, porque te da alegría, te da entusiasmo. Empieza una nueva dinámica desde dentro de ti. ¿Qué me alegra, mi querido Scorpio? Otra peculiaridad es que hay un puente muy bueno, un puente muy bueno con gente del extranjero. Como que vas a empezar a conocer gente del extranjero o gente del extranjero va a ver tu currícula o cosas así. La cosa es que, por cuestiones, no sé si tienes por ahí regado en redes sociales, tus habilidades, destrezas y tus estudios. Porque, como que hay gente que dice, ¡guau! 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 Yo quiero, yo creo que es la persona idónea. Le vamos a traer y te van a terminar llevando a algún lugar en el extranjero. ¿Qué me alegra? Me alegra mucho por ti. Aquí hay, vuelvo y repito, puentes en el extranjero. Salud y vitalidad es otra de las cualidades que se sienten con el Arlequín, que me alegra también. Y lo único aquí es que el Arlequín siempre nos marca una letra chiquita. Y es el de no perder la humildad, no perder la humildad, no creerse tanto y pues eso nos ayuda en el año. Eso te ayuda muchísimo en el año. ¿Para qué? Para que esta energía te dure todo el año y a veces te dura hasta el próximo. Es como que sí, dice la misma energía. ¡Ah! ¡Qué bien se siente estar aquí! Me usan bien, saben cómo pues agradarme y pues yo sigo, yo sigo. Y vas a ver que sí. Entonces dale chance a esto. ¡Se humilde! Y hay dos mensajes, hay un mensaje para una mujer de entre 35 y 40 años, pelo castaño claro, es alta, pero que es alta, muy delgada. Y le dice el mensaje que se activa el poder interior de ella a tal punto que logra, logra esta, como que hiciste un examen de oposición, ¿no? Y sí, te dicen que sí, logras ese puesto que estabas esperando, es un puesto en estado, ¿lo logras? Te dicen que sí, claro que sí es tuyo y es para pues bastantes años, bastantes años, yo creo que ahí te jubilas, te jubilas seguro. Ok, y ya moví todo esto, ya estoy moviendo otra vez. Y el otro mensaje es para un hombre, un hombre de entre 37 y 40 años, te dice que se va a terminar dando así como tú estabas esperando. Esa sociedad te hizo mucho daño, esa sociedad te hizo mucho daño, no tenías por qué hacerla, tu propia esposa te dijo que no la hicieras, que no eran de fiar a esas personas, tú fuiste ahí de terco. Pero se supera, se supera y esta energía nueva y renovadora, pues te va a ayudar a hacer ya lo tuyo. Sí vas a tener que trabajar duro, pero las oportunidades van a venir volando hacia ti. Así que aprovechalas, aprovechalas y por cierto, hay que reconocer, hay que reconocer, cuando uno se equivoca y a pesar de eso, no le hizo caso a uno, a la persona que uno ama y, bueno, a que a uno lo aman tanto. Y eso sí, eso sí, por favor, hay que reconocer, si uno se equivoca y a uno le dijeron que no estaba bien lo que estaba haciendo, pues hay que decirle a esa persona que nos demostró su amor, nos demostró su confianza y que nos demostró su cuidado, pero que no le hicimos caso, tenemos que decirle disculpamos, disculpame, disculpame, yo ya no lo voy a volver a hacer. Y escuchala, escuchala, porque ella ya tiene un sexto sentido muy fácil. Bien, entonces este fue tu mensaje, mi querido Scorpio. Y por último, pues quiero agradecer a todos ustedes por haber estado en esta canalización, agradezco también a el amado ángel de la natividad, nativitas, gracias, gracias, gracias por estos mensajes que nos has regalado. Y vamos a terminar con, pues una oración despedida para el ángel de la natividad. Reconociendo un solo poder, reconociendo una sola verdad, reconociendo un Dios trino que uniéndose en un solo ser, nos da esa luz, amor, tranquilidad, paz. Damos gracias, 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 gracias por el dejarnos tener con nosotros un momento al ángel de la navidad, nativitas. Gracias por estos mensajes que han venido a reconfortar nuestras almas y a decirnos las maravillas que nos vienen para 2024. Con todo el amor, cada uno de los conectados aquí en conciencia por medio de esta red social, decimos gracias, gracias, gracias y aceptamos con todo el corazón todo lo bueno que nos viene. Agradecemos, agradecemos, agradecemos y agradecemos, no tenemos más que agradecer porque sabemos, amada divinidad, que el ángel de la navidad nos ha venido a decir todo lo bueno que tú deseas que se manifieste en nuestras vidas. Gracias, 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 gracias. Así que con amor les entrego esta canalización y nos vemos en la próxima emisión. Adiós.